muy bien bueno amigos suscriptores bienvenidos a otro vídeo decirles que el día de hoy vamos a servir la comida ya está el arroz ya este miren pues como la niña betta yo mis tortillas preferidas ya sabe siempre me hacía la como ladita de tortillitas tostaditas elegantes cuando uno está comiendo por aquí tenemos también el arrocito un arrocito suelto que fue muy bueno suerte si todo mariano y por aquí también tenemos el 21 21 28 28 para llamar a pollo campestre como a ti te gustas poniéndole el sabor salvadoreño ahora le vaya por aquí tenemos ya el plato a la mitad ya falta la ensalada mariel los tenedores los anda la gabriela ponga los arrojos a morir mariel vayan señaló un plato ya preparado la tortillita luego como que me andan agiéndolo ahí está entonces es el de la vertita especialmente aquí la princesa recibe el plato de comida ni aberta que lo vamos a comer felicidad de amiguita qué sabor les voy a dar un bocadito cada uno de mi plato así es que ni aberta tenga el honor de sentarse el día de hoy usted no va a tocar nada de la parte de la cocina siéntese en coma renes a que me le fresco la niña aberta siempre princesa hermanito don jorjito don jorjito siguiente a la parada de la niña vertita ahí va la cumpleañera miren a comer la princesa salita por favor sal que quiere con que quiere la niña princesa como dice un pedacito de pizza así que aquí están sirviendo la el banquete de la comida 2 2 órganas de bocina 2 órganas de bocina para el baile y este es el mío a las 12 de la noche lo que quiere decir de allá fui a regar la bulla allá arriba que va a haber baile aquí en las noches ah si no celebrando el cumpleaños de la princesita ah bueno pero yo yo espero ahorita este es el mío pues de junio a don armandito espero ahorita para bajarme para aquí miren para bailar si para bailar con don armandito niña alondra y me lo manda hoy ya ahí vienen las estudiantes y me lo manda ay 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 mi amor esta es la de ustedes esta es de la princesa ah ven a hacer fila ven a hacer fila pues mi amor ay 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 hecho para las churras aquí está la otra bolsita y no para gustar las piernas para ellos y el nieto y pechugas si esquiva la fila de la fila de las niñas la tusca y ese es el de su turnio es el tuyo sabor mi amor qué belleza mi amor este es de la city mire city caminita lleva premios mire mi niña eso es caminita a mí me gustó y era de escuela primera le gustó allí una trompita el profe los mandó a hacer planos yo solo el profe me daba me daba planos yo solo aquí está el fresco de esto mamá vindo achichadito está no estoy allí no estaba nada preparame el millo mi amor preparame el millo pónganme el arrocito allí ya tiene vaya unas dos libras de arroz ¿quién no tiene trinche? ¿quién no tiene trinche? buen provechito yurno por aquí está comiendo ya yurnio va a ver mire ahí está el varón mire bocado él bocado Stanley mire va a estar la salchita salsa ketchup salsa ketchup lleva varón de juniors así que siéntense y buen provechito ahí buen provecho buen provecho buen provecho buen provecho la oración de cualquiera de ellos y el de mi hermano es ese bueno así que vamos a hacer vamos a echarnos la poderosa echarnos la poderosa vayas venetito entonces te llevas la oración chica wow wow miren esta belleza wow bueno así que vamos a hacer la oración por los sagrados alimentos y pues acá estamos compartiendo una comida algo humilde algo sencillo y delicioso y más que todo pues celebrando el fin de año de Bertita en nombre del Padre del Dios del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Tú que eres nuestra divina providencia Señor te damos gracias por estos alimentos que están en nuestra mesa por estos ricos y deliciosos alimentos que adornan nuestros alimentos Señor bendice nuestro estómago que van a recibir estos alimentos bendice las manos de quienes nos prepararon bendice que nos contribuyeron Señor para que estos alimentos se estén afectados en este lugar todo esto que le hemos pedido en el nombre del Padre del nombre del Espíritu Santo Amén Amén ahí está entonces al cielo a comer el de la barcita aquí al sí vale vaya todito mis hermanitos suscriptores a comer los invito a ver todito los que los ven los videos y más noche al baile y más noche al mere que te quede el baile a bailar la barita a bailarla la bala la bala vamos a bailar en la noche para bailar la bala ¿cuántos minutos vamos a ver? van 7 si 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 la ventita ha quedado hoy viera como está hay mucha ha quedado hasta llena de comida que felicidad feliz como una lumbriz pero si mucha que delicioso ese pollito que rico quedó toda la comida y a verta y así le vamos a preguntar va que usted andaba poniéndose en molestia buscando pollo y todo si hombre yo andaba y rebuscándote con mi pollo les digo a la agencia no me dijo no hay ahí donde la carne yo ya estaba triste mucha y que le podía hacer hay pollo y que le voy a hacer nosotros ya vivíamos nosotros en la riepe y todo ahí mantenemos no nos quedan pollo ya los tienen encargados y además nosotros en la riepe y mantenemos pollo pues si yo todavía le digo a la gaby yo a la tarde le digo a la gaby me dan ganas tirada a la maribel tal vez allá no me dice para que vaya a pegar andada y para abajo me dijo más que le dijo que era para nosotros la gaby pues no mucha que comida la que me pegue señor jesús mi pues una bendición miren tipita miren si rimba que chavo miren miren como que soy cipitillo me veo no pues bien que la verdad que pues es así lo más humilde que pueda pero nos da mucha alegría y nos da mucho gusto saber que usted pues está feliz en este día tan especial y pues es para nosotros pues un gran motivo de alegría que usted se sienta feliz también sí entonces ¿qué vamos a hacer? ay con sueño es un ánimo ay Dios y eso es un ánimo no es que miren después después de una buena comida apetece un sueño sí sí decirles que ahí el patrocinador ahí de la comida también es la amiga Bessy ella misma sí señor jesús qué bendición esa bendición no hombre sí téngalo seguro que Diosito le va a multiplicar todo lo que está haciendo sí hombre si allá uno como dice que el dador alegre allá tiene su recompensa sí gracias oiga amiga Bessy no me esperaba esta gran comida a mí no me la esperaba ni mi pastelito ya le digo yo anduve ahí sondeando mi pollo para hacerle hacer una sopita aunque sea y no allí pero yo sin saber de qué comidón que me esperaba qué comidón niña por eso Diosito lindo no quería que yo me anduviera rebuscando pero que lo has visto nosotros lo vamos allá va pues sí porque llevo la cena pues llevo lo limpio bueno entonces hay que dar broma mi cumple muchas gracias ahí por esta comidita fue un fue un gran comidón la verdad si así es que los vamos a despedir y los vemos en un próximo video